de hoy. Vamos a tener un momento de espiritualidad como un movimiento católico de paz que trabaja con otros y otras desde la fe. Vamos a tener un momento hermoso de espiritualidad y después de esta presentación quisiera invitar a Scott Wright y a James Stoken a que nos acompañen en la inspiración. Luego veremos un corto video y luego entramos de lleno en el lanzamiento de la campaña Agua para Todos y Todas a cargo de mi colega Alice. Luego estaremos en plenaria recibiendo, presentándoles, devolviendo más bien los insumos que tuvimos del trabajo de ayer y cómo vamos a seguir trabajando en grupos para después entonces entrar en la metodología. Ahora voy a presentar brevemente esto. Para luego tener plenaria y al final 15 minutos antes de las 12 unas palabras de nuestra secretaria general Gret Van Nershot sobre el futuro, sobre lo que sigue y un cierre desde la espiritualidad maya. Muy brevemente trabajamos la metodología de indagación apreciativa, el appreciative inquiry, que sirve mucho para generar ideas y consensos desde una identidad colaborativa en el centro de las relaciones humanas. Ayer trabajamos descubrir y diseñar. Vamos a devolver ahora más tarde el tema y trabajaremos hoy diseñar y despachar luego del lanzamiento de la campaña. Bienvenidos Scott y Jean, ambos copartes de Pax Christi Internacional. Jean es miembro de las hermanas de la Misericordia para las Américas. Scott es miembro de la comunidad de la J.P. Colombana. Les agradecemos mucho su generosidad para compartirnos este momento de espiritualidad. Buenas tardes a todos, buenos días a todas y todos. Perdón, Scott, olvidé recordar que tenemos interpretación simultánea para el francés y el inglés, mil excusas. Jean y Scott van a hacer la presentación en inglés, entonces para aquellos hispanohablantes les recordamos que hay un botoncito en donde oprimen español, y ahí ya estarían conectados con su propio idioma. Disculpas, Scott de Jean. Gracias, Marta Inés. This brief prayer is dedicated to the Laudato Si Martyrs and based on the four elements, earth, water, air and fire. And at the end of each element, we invite you in the chat box to add the name of a Laudato Si Martyrs that relates to the land, to the water, to the air, to fire. But please keep your voices muted. So we begin. Let us light a candle. 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 Let us light a candle, a sign of hope, a sign of our commitment to walk in the light, As we remember the martyrs of Laudato Si Who have a claim upon our lives The Sacred Lands We call into our presence Mother Earth The ground upon which we walk And the fertile soil that brings forth The fruits of creation Which gives sustenance to our families Before there were borders And private property That divide our peoples The Earth was one Shared equally by all Today, Indigenous territories Bless the Sacred Lands And care for creation So we remember the farm workers who have organized and defended their rights to farm the land and to bless the land with their labor So that the fruits of the land might provide for all In a special way, we remember the martyrs Those who organize and defend the land And we call out their names and invite you to do the same in the chat Father Rutilio Grande from El Salvador Presenting Father Rutilio Grande from El Salvador The sacred waters We call into our presence We call into our presence the sacred waters The rivers that flow in freedom And the water that nourishes our fields and bodies Giving sustenance to our peoples Before there were extractive industries That destroy creation The waters flowed freely Shared equally by all Today, the water defenders and protectors Bless the sacred waters And care for creation So we remember the Indigenous people Those who have organized Defended and protected the sacred waters And bless them With their non-violent resistance Against extractive industries In a special way We remember the martyrs who defend the waters And we call out their names And invite you to do the same in the chat So Berta Casta From Honduras Presenting The sacred breath We call into our presence The air that we breathe So vital to our health And so sacred In the ways that bind us To each other And to all of creation Giving breath To all life Before there were police And security forces And military That choked the breath From our people The breeze gently refreshed us In the morning And gave us rest After our hard labor At the end of the day We remember Afro-descendant peoples Whose life is a testament To the beauty Of the song The cry for justice That resounds In the cry for freedom Black lives matter In a special way We remember the martyrs Those who defend the air The cry of freedom That will not rest Until we can all breathe free We call out their names And invite you To do the same George Floyd From the United States Presenting The sacred fire We call into our presence The sacred fire That gives warmth To our bodies And that burns Within our hearts And veins Giving us passion For justice And an irresistible will To be free Before there were Fossil fuels And transnational Corporations That drive climate change And destroy our sacred habitats Ecosystems Territories And peoples We lived in peace With creation And with each other We remember the people of God Who were led through the desert To freedom By a pillar of fire We remember the prophets And Jesus Whose life was a burning torch That gave hope To all people In a special way We remember the martyrs Of our faith Those who have borne The sacrifice The sacred fire And struggled For justice And freedom Come Holy Spirit Set the hearts on fire And renew the face Of the earth We call out their names We invite you to do the same San Bramero Of the Americas Presente Amen Amen Thank you Thank you Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo Lenca, a Río Blanco, al COPIN, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy bien, muchas gracias Scott, Jean, por este hermoso momento de espiritualidad que nos han regalado hoy. La luz de nuestros mártires nos sigue acompañando. Mucha sangre derramada, pero también hay una gran mártir, que es la Madre Tierra. Hoy retomamos nuestra agenda entonces, agradeciéndoles mucho su presencia. Voy a recordar que vamos a comenzar hoy a celebrar, a lanzar nuestra campaña El Agua para Todos y Todas. Entonces, a continuación le daré la palabra a mi compañera Alice, quien va a hacer esta sesión para presentarnos las ideas, los mensajes que hoy nos van a llenar y por un tiempo, por algunos meses, de ideas, de iniciativas para hacer eco a este tema. Alice, bienvenida. Gracias. Hola a todos y todas. Es un placer estar con ustedes y presentarles hoy día nuestra nueva campaña sobre el derecho del agua de las comunidades que resisten el extractivismo en las Américas. Si al caso no me conoces o si ayer no has estado presente, soy Alice Coy, oficial de incidencia de Pax Christi Internacional y apoyo al grupo de trabajo sobre el extractivismo en Latinoamérica, del cual varios de ustedes forman parte. Entonces, ahora para presentar la campaña voy a compartir mi pantalla para presentarles la agenda de esta sesión. Entonces, primeramente les voy a explicar sobre qué la campaña se trata, cuáles son los mensajes, los materiales que hemos desarrollado. Después vamos a mirar un vídeo que ha desarrollado Kiara Maestri, asistente de comunicación de Pax Christi. Pax Christi Internacional. Es un vídeo bonito sobre, obviamente, el derecho al agua. Y después voy a invitar a tres personas del grupo de trabajo de Pax Christi Internacional sobre el extractivismo en América Latina a reflexionar sobre la campaña, pero también dar información sobre sus contextos. ¿Qué significa el tema de agua en sus contextos con las comunidades que están trabajando? Y al final habrá un breve debate con preguntas y respuestas. Entonces, para esta sesión solo tenemos una hora, que es bastante poco para un tema tan interesante. Entonces, les quiero invitar, si tienen preguntas, para ponerlas en el chat. Y entonces, durante el breve debate vamos a responder a algunas preguntas. Entonces, ¿por qué Pax Christi Internacional está lanzando esta campaña, no? Es porque las industrias extractivas utilizan y contaminan sin remediación grandes cantidades de agua de las comunidades de las Américas. Este uso excesivo priva a las comunidades del agua, necesaria para la vida diaria, pero también para combatir tanto el COVID-19 como la crisis climática. Si bien se viola el derecho humano al agua y otros derechos humanos, en la mayoría de los casos no hay acceso a la justicia para las comunidades. Los objetivos de la campaña, comprometerse con respecto al impacto de la industria extractiva en el acceso y la calidad del agua de las comunidades de las Américas. Segundamente, solicitar a la comunidad internacional que tome acciones para garantizar el derecho al agua de las comunidades y su incorporación en los procesos políticos claves. Para alcanzar las metas de nuestra campaña, hemos desarrollado varios materiales. Primeramente, un documento de posición en la cual explicamos el contexto en las Américas y también tenemos varios llamamientos. El documento de posición ya ha sido confirmado por 22 organizaciones, nuestros miembros y copartes en las Américas, pero también más allá. Si todavía están interesados en apoyar el documento, es posible, dejadnos saber. También hemos desarrollado un video, como le he dicho, entonces vamos a mirar el video en un ratito. También varios gráficos y ejemplos de tweets. Los materiales están disponibles en inglés y en español en nuestro sitio web y se lanzarán mañana en nuestras redes sociales. Mis compañeros del equipo de comunicación van a poner el enlace en el chat donde pueden encontrar todos los materiales. Quiero destacar que el documento de posición tiene mensajes para cuatro grupos. Entonces, primeramente a los gobiernos de las Américas, a las empresas que importan materias primas de las naciones de América, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones católicas e iglesias. ¿Cómo apoyar la campaña? Comparte los materiales por sus redes y sus medios de comunicación. Comparte nuestro documento de posición con líderes políticos, empresariales y de iglesias de su país. Y cuando comparte los materiales por sus medios de comunicación, no olviden utilizar nuestro hashtag, el cual es Agua para la Vida, Water for Life. Si tienen alguna pregunta al respecto, debido al tiempo, que no tenemos como mucho tiempo, les quiero preguntar, poner la pregunta en el chat y mis compañeros van a ver si pueden responder a la pregunta. Y si no, también podemos responder algunas preguntas al final de esta sesión. Entonces, a continuación, vamos a mirar al video que hemos desarrollado para esta campaña. Por todas las Américas está sucediendo una crisis. Las aguas sagradas que antes eran cristalinas, ahora corren envenenadas. Somos una más de las muchas comunidades cuyos derechos se ven amenazados y violados por el modelo extractivista. Nuestros territorios han sido invadidos. Nuestras aguas fueron tomadas sin consulta, sin consentimiento. Nuestros cuerpos, nuestros medios de vida, nuestras comunidades sufren. Escuchamos el grito de la madre tierra y de los empobrecidos. Es un asunto de justicia ambiental. Lo que antes daba vida, ahora lleva a la muerte y a la enfermedad de las empresas, se benefician de esto, mientras nosotros bebemos agua contaminada. La mina de carbón del Cerrejón, la Guajira, Colombia, utiliza en un día 24 millones de litros de agua, mientras que a los habitantes indígenas de Guayú les dejan solo 0,7 litros por día. Comunidades como la nuestra hemos sido expulsadas de nuestros hogares porque defendemos nuestros derechos. Incluso algunos hemos sido judicializados, secuestrados y asesinados en nombre de un sistema económico del que no nos beneficiamos en él y en el que no creemos. Estas son las mismas aguas sagradas que en su sabiduría ancestral cuidaron nuestros ancestros. Las protegemos para nuestros descendientes de las próximas siete generaciones. Como comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, ratificamos nuestra determinación no violenta de luchar, de acabar con la injusticia y de defender nuestro derecho humano y de la madre tierra al agua. La solidaridad global nos da fuerza, nos anima a continuar, codo a codo, entrelazando nuestras manos. Te unes a nosotros. Te unes a nosotros. Te unes a nosotros. El mensaje es bastante claro, ¿no? Entonces, nos encantaría si ustedes pueden compartir este video a través de sus redes, sus contactos y, sí, hacer como eco al mensaje, ¿no? Y también quiero dar las gracias a los miembros y copartes en las Américas que nos han mandado fotos para hacer este video y también otros materiales. Muchísimas gracias. Entonces, ahora voy a invitar a tres invitados a reaccionar, a reflejar sobre la campaña y sobre sus contextos. Entonces, primeramente le quiero dar la palabra a Yolanda Flores Montoro, lideresa indígena Aymara, miembro de Duma Pax Christi Perú y ganadora del premio Leterit Mofi de Derechos Humanos 2018. Yolanda, ¿por qué es importante que Pax Christi Internacional está lanzando esta campaña? ¿Cuál es la realidad en su contexto y cuáles son las propuestas que las comunidades desarrollan para contrarrestar los impactos del modelo extractivista? Yolanda, tienes la palabra. Muy buenos días. Soy Yolanda Flores Montoro. Soy mujer aymara. Soy parte de Derechos Humanos y Medio Ambiente acá de Puno, Perú. Y también soy Pax Christi. Interesante sobre esta campaña, agua, agua, agua de calidad y cantidad para la vida, para vivir. Este video a mí me hace volver, otra vez me regresa a la comunidad de Condoraque. Ya pasó, mira cuánto tiempo y vuelve, te ponen agenda otra vez, estos videos, estos materiales, para que esté ahí, ¿no? A veces es como si no te olvidaras, ¿no? Por ejemplo, para una mujer andino, andina, aymara o quechua, el agua es parte de nosotros, es parte de nuestro ser. Eso es a veces que como nuestros gobernantes no quieren entender. De este pucio, de este pozo, todos compartimos el agua. El ganado, nosotros, y también ahora otro intruso está entrando, que son las empresas extractivas, las empresas mineras. Y ese es el daño inmenso que nos hace con la contaminación. Como bien han visto en el video, ese es el río de Condoraque, una comunidad donde gravemente cuando entras te quema los pies. Cuando quieres a tocar, te quema, te arde la lengua. Entonces, son estas situaciones donde como Pax Christi hacemos ver, ¿no? Decimos, mira, esto es lo que está pasando. Visibilizamos nuestro problema. ¿Quién lo va a decir si no nosotros lo decimos? ¿Quién lo va a expresar? Entonces, como la pregunta, dices, ¿qué podemos hacer nosotros como Pax Christi internacional? Es visibilizar nuestros problemas en conjunto, como una plataforma, como un grupo. Decir, mira, este pasa en mi pueblo. Por ejemplo, aquí en Perú no más. Perú sigue continuando como recurso natural, ¿no? Sigue, entonces, estamos en la lucha nosotros que sea como un derecho más, como un derecho humano más del agua. Nuestra madre tierra, como bien han dicho en el video, la madre te avisa, pide auxilio. Y ahí estamos nosotros para poder aportar. Y seremos guardianes, defensores y defensoras de nuestra Pachamama y de nuestra agua. Solo eso, mi participación, gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Eres una mujer inspiradora, realmente. Y es verdad lo que dices, ¿no? Que tenemos que visibilizar los problemas en conjunto. Como el trabajo que estás haciendo en la comunidad, pero también el trabajo que estamos haciendo, como muchas organizaciones participando hoy día a nivel nacional, local, todos tenemos que trabajar juntos, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra para también reflejar sobre nuestra campaña. Alejandro García Pedraza, sociólogo integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima en Colombia. Alejandro, ¿cómo piensan apoyar a la campaña de Pax Cris Internacional? ¿Nos puedes contar sobre el trabajo del Comité Ambiental con respeto al derecho del agua y el acceso a la justicia? La palabra es tuya. Hola, Alice. Muchas gracias. Buen día para todos y para todas. Importante esta campaña que gira en torno a un elemento esencial para la vida y para las diversas formas de vida en nuestro planeta. En ese sentido, nos preocupa bastante que, por ejemplo, en medio de la pandemia a nivel mundial, según la ONU, cerca de uno de cada tres personas no tenía acceso al agua potable y en nuestro país también la situación era bastante crítica porque, si bien es un elemento esencial para la vida, está privatizado y quien no paga no tiene un consumo mínimo vital garantizado por el Estado. Esa situación en la pandemia fue bastante crítica y la presión social logró que la reconexión y el acceso a este servicio público fuese realmente garantizado por el Estado. Nos preocupa bastante en nuestro contexto local la lucha contra la minería a gran escala precisamente que el agua, que es un bien común y que en estos momentos es escaso, se esté destinando para los proyectos de minería a gran escala, como lo vio el video, para el tema del carbón en el Cerrejón, pero también para grandes proyectos de monocultivos y, por ejemplo, para la implementación de proyectos de fracking, como los pilotos de fracking en nuestro país. Situación que es crítica y que no garantiza el cumplimiento de la ley, de nuestra ley ambiental, donde el agua, primero, debe garantizar el consumo para la humanidad, para las personas. En ese sentido, creemos que la campaña, nosotros hemos tenido dos procesos muy fuertes de, digamos, de enfoque en nuestro trabajo y es, desde luego, primero, el trabajo con la comunidad, que la comunidad comprenda la importancia de nuestro trabajo, la importancia de defender el bienestar colectivo y, en este sentido, la importancia de defender el agua. Y es a través de las campañas de educación, de pedagogía, de trabajo popular, para que la gente, asimismo, al comprender su momento histórico crítico, pueda, entonces, emprender acciones de movilización. Es por eso que, pues, alentamos y llamamos la importancia sobre cómo poder afrontar esta situación tan crítica a nivel mundial como es la crisis climática. Y hay una reflexión corta, como lo decía el Papa Francisco en la encíclica Laudato, sí. El cambio climático nos va a afectar a todos, creyentes o no creyentes, de cualquier diversidad ideológica, política, etnia o raza. Y, en ese sentido, también es importante comprender que no todos estamos en las mismas condiciones para afrontar esa situación. Y en Colombia, en América Latina, en África, en otros países, las condiciones son muy precarias y eso nos lleva, entonces, a situaciones bastante críticas. Quisiera resaltar unos puntos muy pequeños rápidamente por cuestiones de tiempo. Nos parece importante, en ese sentido, llamar la atención para que el acuerdo de Escazú logre firmar, ratificarse en Colombia, en Colombia, por ejemplo, en estos procesos de movilización que hay alrededor del paro nacional, hay un eje, un proceso de movilización muy fuerte del paro nacional con el enfoque ambiental en tema del rechazo a la implementación del fracking, pero también la implementación del acuerdo de Escazú, que tiene que ir muy ligado también con fortalecer la democracia ambiental, que en nuestros territorios, por ejemplo, el proyecto minero La Colosa se ubica en zona de reserva forestal, en zona de Páramo, donde hay una estrella hídrica, y sin embargo, esta empresa y el gobierno desean implementar estos proyectos mineros, poniendo en riesgo el agua, la seguridad alimentaria, la soberanía y la autonomía también de las comunidades, fortalecer las acciones para presionar a los estados y a las empresas para enfrentar la crisis climática, y algo que nos parece sumamente importante es que logramos este cambio, fortaleciendo precisamente la sensibilización y la educación ambiental, para que el cambio también es desde abajo hacia arriba. Y cerrar con algo muy importante, y es que logremos fortalecer los procesos de ordenamiento territorial, la incidencia en nuestros municipios a través de la institucionalidad, y es cómo ordenamos nuestro territorio y cómo planeamos las formas de desarrollo de nuestros territorios que estén acordes a la defensa del agua, la vida, la autonomía y el buen vivir, para que logremos garantizar la sostenibilidad de todas las formas de vida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, todos puntos muy interesantes y relevantes, ¿no? Quizás para los participantes explicar un poco que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo único porque es un acuerdo regional, gubernamental, que se trata sobre los derechos a información ambiental y la protección de defensores ambientales, ¿no? Y es sumamente importante que Colombia se junte porque es uno de los países peores en términos de ataques contra defensores ambientales. ¿Correcto, Alejandro? Así es, Alice. El Acuerdo de Escazú busca fortalecer el acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental, pero hay un capítulo muy importante y ese es la protección de líderes y lideresas ambientales que desafortunadamente en nuestros contextos de violencia, más en Colombia, que es un país con un conflicto armado vigente, con un proceso de paz que se busca implementar, pero que el gobierno no lo quiere ejecutar y nos cuesta la vida, amenazas, situaciones de riesgo. Entonces es importante hacer ese llamado. Es una situación muy crítica en Colombia y en Brasil también y desde luego en América Latina y el Caribe también en otros países. Muchas gracias. Bien. Sí, y lo que es muy interesante del Comité Ambiental es que ustedes movilizan y educan a muchos jóvenes, ¿no? Hasta tienen cursos académicos sobre la importancia del medio ambiente, incluyendo también el derecho al agua, ¿no? Entonces invito a los participantes a escribir cualquier pregunta que tengan para Yolanda, Alejandro, en el chat y después podemos regresar a las preguntas. Gracias, Alejandro. Entonces ahora vamos a seguir con Chloe Noel. Ella es directora del programa de ecología de la economía de la fe en la Oficina de Asuntos Globales de Maryknoll en Washington. Chloe, ¿cómo Maryknoll está apoyando comunidades en América Latina que luchan para la justicia del agua? ¿Hay luchas iguales de comunidades en los Estados Unidos? Chloe, tienes la palabra. Hola, great to be with everyone. I'm going to speak in English. So if you need translation, this is a good time to switch. I'm also going to share a few slides with you. So give me just a moment. Solo para los participantes que como va a hablar en inglés es un momento adecuado para cambiar a la traducción, ¿no? Tienes el icono de un mundito abajo de la pantalla a la derecha. Okay, and sorry. One more second here. I'm so sorry. Okay, hopefully you can see my photo screen. Is that right? Okay, great. So yes, I was asked to talk a little bit about our witness here in the United States and the kind of projects we see here, as well as how that connects to our global solidarity. We see how communities and wildlife face many risks to water from extractive industries in the United States, especially in low-income communities, indigenous communities, and other communities who are marginalized by race and ethnicity. And some of those examples include drinking and stream water contamination from coal ash in the Appalachia Mountains, uranium mining in indigenous communities in the southwestern United States, and oil and gas fracking in the Midwest United States, as well as water grabbing from bottled water and other beverage corporations that impact municipal water access, as well as the headwaters of many rivers. We also see oil spills from the Gulf of Mexico to Alaska, which have impacts on local economies, especially fishing communities and fragile ecosystems. We also know that these generate social conflicts. Just a few examples of that. In the past years, we saw a big fight over ending the Dakota Access Pipeline, which would have fracked oil to pass through Sioux Oglava indigenous territory. And there were major mobilizations in Standing Rock where water protectors gathered to try to stop the pipeline. And that included people of faith and environmentalists, other indigenous groups who came together to support the Oglava Sioux in that struggle. Meanwhile, they were attacked by dogs. They faced water cannons in freezing temperatures, rubber bullets, and destruction of their sacred burial sites. And the Trump administration allowed the pipeline to go forward. There's still hope that the Biden administration may stop the project given the lack of environmental and social consultation. Under the Trump administration, a lot of environmental and social impact statements and regulations were ignored during that time, allowing for a lot of environmental and associated social impacts from extractive projects to go forward. Another big struggle at this very moment is ending the Line 3 pipeline in Minnesota. And just a few weeks ago, there was a major mobilization in Minnesota with environmentalists and people of faith coming to join the Ashinabe indigenous activists to stop this pipeline from going through their indigenous territory. And we already know that there's cases of other Ashinabe communities in Michigan who also have their bodies contaminated by toxic chemicals from chemical plants. So the Ashinabe community have faced many injustices over the year. And in both these cases, we've seen activists jailed, injured, and monitored for their actions, criminalized. So very much similar to what we are seeing in Latin America more broadly. And we've also seen that through much mobilizations that we've seen policies put in place to protect water too, to protect streams and wetlands, that protect intermittent water streams that ecology and communities depend on. We saw rules put in place to stop coal ash contamination of water sources. And unfortunately, with the Trump administration, they've overturned these. But again, communities are mobilizing to try to reverse some of these decisions. And that's the thing. We know that policy change doesn't happen without civil society mobilization. Oh, goodness. I have not... And so just a few examples of that. After years of mobilizing, the Keystone XL pipeline was canceled under the Obama administration. and the Trump administration allowed it to go forward. But President Biden on day one canceled it again, again, from lots of protests from communities. And now the companies announced that they're just canceling it altogether, that it's just not worth it. So that's a major win that came from lots of social mobilizing. And I just want to share also about the Dakota Access pipeline demonstrations. We were so fortunate to have Duma present in Washington when there was a big mobilization at the White House. And I know how much it meant to the indigenous people that we met at that rally to have Chris and Yolanda present with us there. And so there's so much benefit in the global solidarity, not only to make the policy changes, but also to sustain the spirit of communities and the movement. So Mary Knoll draws on what we see in the United States as well as really what our missioners are witnessing on the ground to provide solidarity with communities and resistance in Latin America to hydroelectric dams to large-scale agriculture projects that contaminate water sources to water privatization and extractive industries. And just some examples of that are the Bolivia Water War, the Barro Blanco Dam in Panama and Aguazarca Dam that Berta Cáceres and the Lenka communities resisted in Honduras, the mining ban in El Salvador. and then we've accompanied networks like Ray Palm and a Pax Christi delegation that came to Washington to have a hearing on the right to water at the Inter-American Commission on Human Rights. And then of course our good colleagues at Duma and I saved this picture up here during that visit when they came in October 2016. We went to visit with Senator Warren's office, Senator Elizabeth Warren to talk about the impacts of trade policy and the investor state dispute settlement mechanisms that allow for corporations to sue governments for what they see as perceived threats to their investments when oftentimes it's governments pulling permits for the social conflict it causes or asking them to clean up from environmental disasters. And, you know, we work on international policies too for international extractive industries transparency that the U.S. has in place and we're still working on getting a good rule on that to have just trade policies to ensure that development banks including U.S. development banks have strong social and environmental safeguards that are actually implemented and followed as well as banning fossil fuel financing coming from the United States. And we are also drawn from our own faith tradition on this. We know that water is mentioned over 500 times in the Bible. We hear from Pope Francis in Querida Amazonia naming the sacredness of water for indigenous communities and calling out corporations for privatizing water and contaminating water in the Amazon. So with that we affirm the statement on water and look forward to working with Pox Christi and Pox Christi partners to protect water from extractive industries and to use our role in Washington, D.C. in policy making to support those efforts. So thank you very much. Thank you so much, Chloe. Vamos a regresar al español que sé que Chloe lo entiende muy bien. Lo que me parece interesante es que mencionas que hay muchas como similaridades, ¿no? Entre las luchas de las comunidades en América Latina, en los Estados Unidos y sabemos que también hay muchas luchas similares en Canadá, ¿no? Y lo que has dicho sobre las comunidades marginalizadas, sobre todo por causa de su raza, etnicidad, eso también es un tema que lo hemos incluido en nuestro documento de posición, ¿no? También la criminalización es muy común en América Latina, pero por todo, por todas las Américas, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener un poco de tiempo para preguntas por parte de ustedes, un pequeño debate. He visto que ya hemos recibido dos preguntas sobre la campaña y les quiero invitar a poner sus preguntas en el chat. Tenemos la oportunidad de tener como la información por parte de Yolanda, Alejandro, Chloe, entonces, por favor, tomen esta oportunidad para hacerles preguntas, ¿no? Entonces, Carlos y Mary estaban preguntando en el chat sobre el documento de posición, si se puede compartir con otras organizaciones para que también confirmen el documento, ¿no? Esto es posible para organizaciones que trabajan en el mismo espíritu como Pax Christi Internacional y que trabajan sobre el tema. Por favor, comparten el documento con ellos y mándanme un correo y después de la consulta voy a hacer una actualización del documento de posición. También quiero añadir que hoy estamos lanzando la campaña, pero también estamos pensando en una campaña que va a durar varios meses y que de nuevo vamos a desarrollar materiales para el COP26, la grande conferencia sobre el clima en noviembre. Bueno, entonces, espero que haya una preguntita para Chloe, Alejandro o Yolanda, porque esto sería el momento, ¿no? O quizás ustedes quieren preguntarse una pregunta mutuamente, también sería el momento. Sí, yo quería quizás un poco más profundizar quizás el tema sobre la campaña. Un gusto, Chloe, me da mucho gusto verte, quería saludarte. Sobre este tema, sobre para proteger, o sea, el trabajo que hace también Duma no es solamente palabras, no es solamente discurso, eso tiene que tener carne, o sea, tiene que ser realidad, acompañar, o sea, a los líderes, defensores del agua o de la madre tierra, es un reto grande, es un reto inmenso, y hemos visto el video de Mirta, es inmenso, ¿no? Y también es, y lo bueno es que somos un grupo, somos como una plataforma donde no es solo una persona, somos varios, o sea, somos varios que decimos quiero agua, quiero agua, entonces, ¿cómo implementar este acuerdo de Escazú? ¿Cómo seguir promoviendo el convenio 169? ¿Cómo seguir promoviendo este, el acuerdo de Minamata? ¿Por qué nuestros gobiernos no toman en cuenta nuestros, no están en las agendas de los políticos? Ellos no hablan nada, nada de estos, de estos temas, sabiendo que el agua es vida, uy, hablan de otros temas y no está como ayer he tenido la oportunidad de escuchar también, no es, no hay un plan, no hay un plan, el plan de gobierno donde habla de agua, por ejemplo, acá en Puno, los petal, el lago Titicaca pide auxilio y estamos en Perú y Bolivia, ¿cómo implementamos estos acuerdos que vienen de otros países que nos podamos unir y se puede implementar? Y si tú hablas y estás amenazado, te dicen perruca, eres terrorista, ¿no? de todos nos nombran a los activistas, a los defensores, entonces eso, ¿cómo nos juntamos, nos aliamos entre todos y decimos que se implemente este acuerdo de escasó que refiende los derechos de los defensores y de las defensoras? Si tú hablas, dices, mi agua está contaminada, viene un equipo de profesionales y te dice, demuéstrame cuánto, a ver, cómo tú dices que está contaminada. Si sabiendo que mi burro ya no quiere tomar esa agua contaminada, ya no quiere. Pues, ¿cuáles son los síntomas o si no, los señales que estamos percibiendo también? Y también yo quiero siempre manifestar o pedir que se han escuchado los propios líderes de sus zonas, que ellos son los que reclaman y saben, ellos reconocen cuánto daño nos hacen las empresas extractivas, las empresas mineras, solo ellos, para ellos es como un cerro que no tiene vida, pero para nosotros es un cerro que tiene agua, que nos protege de los vientos, porque el ser campesino convivimos con el viento, necesitamos del viento, necesitamos de las heladas, esa es la vida de la vida del campesino, tenemos otra mirada, la ley está una cosa, la ley es una cosa, nosotros somos otros, nosotros somos, tenemos otra perspectiva, el lado titicaca convivimos, yo le digo, me dice a mí, retírate, me retiro y cuando seca yo me entro, entonces hablamos, entonces son señales, manifestaciones y esto es un reto grande, unámonos, unámonos, a nivel mundial, hagamos fuerza y nuestros problemas hagamos visible, que mediante estas campañas, estos videos, difundamos y que conozcan cómo nos contaminan nuestra agua, cómo nos ensucian, cómo nos maltratan a las personas que vivimos en esos lugares, más que todo en zonas más lejanas, solo eso más quería complementar. Gracias Yolanda por este llamado, entonces antes de responder unas preguntas que ya están entrando por el chat, quiero saber si Chloe o Alejandro quieren responder a lo que ha dicho Yolanda. Yo quisiera arriesgarme un poco a las grandes reflexiones que comparte Yolanda porque ese es el punto crítico, cómo logramos incluso que las constituciones de nuestros países que tienen artículos muy claros y detallados para garantizar por ejemplo la participación en nuestro país se cumplan. Nosotros logramos hacer consultas populares que es algo novedoso que no es solo la consulta a comunidades indígenas sino consultas a las personas que viven en un municipio y es obligatorio si hay proyectos mineros decía la ley si hay actividades industriales o turísticas que pongan en riesgo el agua el suelo y aire se debe hacer una consulta popular hicimos la consulta popular en Cajamarca en Piedras Tolima el 97% de las personas que participaron en la consulta dijeron no queremos minería y el gobierno no ha querido implementar los resultados y lo que hizo la empresa Anglo Golachanti fue que hizo un lobby con abogados para demandar ese artículo 33 de la ley 136 del año 94 y en estos momentos ya quitaron el artículo entonces lo que teníamos como reglamentación para poder participar pues ya la legislación la tumbaron entonces es muy complicado y lo que desde nuestra experiencia hemos logrado fortalecer es por ejemplo decir venga nosotros como comunidades hacemos un ejercicio de movilización para exigir derechos ante quienes gobiernan que representan el estado pero también hemos visto la capacidad ya a través de una década de trabajo de la construcción de liderazgos de hombres y mujeres para decir pues tenemos que participar en política y ahí es donde hemos empezado ya a tener unos cambios también a nivel municipal y a nivel departamental y es parte digamos de los procesos que se están dando también a nivel nacional creo que es importante ver ese viraje y como el ejercicio político el ejercicio de representación no es un ejercicio exclusivo de una clase tradicional o una clase de una oligarquía o los mismos apellidos de siempre sino también como nosotros desde las comunidades nos preparamos para ser gobierno y efectivamente hacer cumplir esta normatividad y algo también relevante para seguir reflexionando es el tema de cómo logramos no sólo la implementación sino cómo logramos las transiciones socioecológicas para ese mundo que creemos debemos replantear para afrontar la crisis climática y ahí tiene que ver tanto exigirle a los estados exigirle a las empresas pero también replantear reflexiones propias sobre nuestras formas de pensar de sentir y actuar en el territorio no podemos pedirle sólo al estado que no implemente el fracking y demás si los patrones de consumo de desarrollo que nosotros tenemos interiorizado en nuestra cultura pues lo seguimos replicando y ahí es sumamente importante precisamente el trabajo de pedagogía con comunidades nosotros hacemos los diplomados de formación ambiental ciudadana para reflexionar sobre estas cosas porque realmente el cambio si bien también parte de nosotros hay que decirle a la gente también por ejemplo los patrones de consumo del agua eso es importante el tema del reciclaje es importante pero también es importante no desconocer que hay grandes empresas y grandes estados que son los más contaminantes entonces hay que tratar como de armonizar esa situación y de lograr promover precisamente esas transiciones socioecológicas que tienen que ver tanto con la implementación de normatividad como también la construcción de nuevos valores y patrón y formas de vivir y de habitar los territorios que realmente sean sostenibles ahí es un punto crítico y es precisamente que en este momento de crisis estamos en una oportunidad de cambio positivo para pensar el bienestar colectivo de nosotros y de las futuras generaciones gracias Alejandro por tus reflexiones entonces ahora vamos a ir a las preguntas he visto que hay varias preguntas sobre la campaña la duración como he dicho antes sería hasta el fin del año también hay preguntas sobre los resultados sobre cómo unirse a la campaña propongo que me escriban un correo así podemos como todavía tener tiempo para unas preguntas para nuestros panelistas entonces ahora vamos a ir a la pregunta de Carlos Salinas es una pregunta para Chloe ¿cómo ve Marino el hecho de que el gobierno de Biden está apoyando la tubería de línea 3 a través de su departamento de justicia? I'm going to speak in English again I apologize voy a hablar en español o inglés perdón and I'm keeping my video off because I think my internet is not so great right now but speaking to this point it is certainly a huge disappointment especially following this mass mobilization that occurred just a few weeks ago but I don't give up hope on that we have seen how policies can change we have seen decisions turn around just as we did with the Keystone Excel pipeline so I remain hopeful that we can change the Biden administration's position and overall it has been frustrating to see the uneven application of Biden's commitment to climate justice and to ending oil and gas and coal and that's something we're going to be continuing to hold him accountable to in his administration it's not right that you can cancel the Keystone Excel pipeline and and yet allow extraction to happen in parts of Alaska or this pipeline so we will continue to press the administration to be better and it seems like they are responding to the pressure coming from civil society so that is a real positive that we have now as opposed to the past four years that we have an administration that that is attuned to the voices of frontline communities and the broader civil society and the way that they conduct their policy choices thank you so much glory gracias es un trabajo bastante importante que está haciendo marino y también otras organizaciones miembros en en estados unidos no tienen muchos contactos con el gobierno en washington entonces vamos a seguir con otra pregunta una pregunta de la hermana constanza de nuestra organización miembra en colombia las la conferencia de religiosos como sumarse como pax christi en la defensa del agua y del medio ambiente también uniéndonos a la asamblea esclesial latinoamericana ¿quién quiere la palabra? Yolanda no te escuchamos todavía no te escuchamos perdón 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 yo estoy estoy hablando ¿cómo podríamos hacer este tema? ¿cómo quizás pensar como grupo siempre no? mi perspectiva es más pensar en grupo en la defensa del agua eso Alice ¿no? ¿cómo nosotros desde las instancias desde donde estamos podamos mantener informado lo que está sucediendo lo que está lo que está pasando y esto ¿cómo nos ayuda el pax christi? ¿cómo ayuda esto para visibilizar el problema? ¿algo en ese sentido Alice? ¿sí? ahora no me escuchan gracias Alejandro y Chloe quieren responder a la pregunta o seguimos con la próxima sí yo creo que la próxima ok pues solamente para agregar aquí creo que pues es algo para discutir como red pero yo creo que hay procesos que tienen que pasar dentro de los países donde suceden este este pues el ataque en el agua ¿no? que hay el movimiento de comunidades hay cambio de políticas nacionales y los cortes y hay solidaridad internacional entonces aquí en los Estados Unidos que podemos hacer para apoyar los procesos que suceden desde nuestra perspectiva en los Estados Unidos es como involucramos la embajada para poner un trabajo que ayuda a la situación y no es amenaza a la solución entonces es un papel importante para abogar con nuestro gobierno para apoyar los procesos igual que las políticas internacionales y que nosotros juntos podemos trabajar juntos para implementar políticas internacionales para hacer políticas internacionales yo sé que mucho está pasando ahora en las Naciones Unidas sobre los derechos de comunidades y este tratado de derechos humanos y corporaciones transnacionales entonces hay esfuerzos donde juntos podemos coordinar igual que el trabajo que necesitamos hacer en nuestros propios niveles nacionales gracias Chloe entonces antes de ir a la última pregunta quiero compartir un comentario por parte de Jan Hanson es de nuestra organización miembra de Haiti se llama justicia y paz de la conferencia episcopal entonces él dice que sería importante también incluir en el documento de posición el tema de la privatización recuerda Alejandro que has hablado también sobre el tema y dice que en el contexto de ellos este es un problema voy a leer bien en francés que eso sería como el problema más grande para ellos no el tener como agua potable el precio del agua tener agua para tomar esto es para ellos como un problema súper grande solo para compartir entonces ahora vamos a seguir a la última pregunta de Horacio Slava y dice muy interesante la campaña la tribu y aquí en México defiende al agua pero los están desapareciendo asesinando criminalizando por la defensa del agua como garantizamos la seguridad de los líderes que defienden el agua en esta campaña creo que es un tema que todos ustedes lo trabajan que es su opinión mi opinión es en la defensa de los defensores y defensoras sale de la comunidad misma es una estrategia aymara que sale de ahí mismo tiene que nacer de las personas mismas por ejemplo ¿por qué tanto se ha resistido no? ¿por qué tanto hemos resistido aquí en Puno los aymaras y los quechuas? y ahí mismo tiene que salir la estrategia es trabajar con ellos pero ahora pues ahora con esta globalización con este tema de hijo anda ve a estudiar no estés aquí en la tierra no mata aquí en tu comunidad son profesionales y a ellos mismos las empresas mineras les capta como profesionales ellos retornan con otra mentalidad con otra forma de ver las comunidades y hay un ya no hay un encuentro ya no podemos tejer ¿no? qué lindo sería tejer mi sabiduría del papá de la mamá de los que vivimos y de los que salen del pueblo retornan y nos complementaríamos y ahí nos coge ahí es la debilidad nuestros propios hijos paisanos vecinos a veces llevan la información y siempre nosotros en los cursos talleres donde las reunimos aquí están porque hay siempre que quieren mina mina quiero quiero plata quiero ganar entonces por ejemplo en aquellos tiempos ustedes habrán escuchado cómo es que se han inventado este a mí me hace pensar bastante la historia del del caricid y los aymaras porque quería atajar porque decir mira si vienes te va a sacar el cebo a los desconocidos saca mira cómo ellos mismos han creado y esto se ha difundido al nivel de la de la región de puno y sigue teniendo miedo una cosa que ni siquiera ven pero ya están el caricid el caricid el miedo entonces son propias estrategias que deben salir de la comunidad mismo y con apoyo de los que acompañamos y a los que estamos con ellos asesorándoles también pero ahí va este tema cómo podemos protegernos cómo podemos ahí está también el acuerdo de escasor cómo eso se implementa como ya les decía que no solamente sea un discurso yo sé que siempre no piensan pues no no quieren la vida los que les importa más es el dinero de los que se llevan nuestras materias primas solo eso sería mi reflexión no sé si ayuda o les he asustado quizás no es súper válida me encanta que estés con nosotros conoces la realidad de muy cerca gracias Yolanda Alejandro te quiero pasar brevemente la palabra sobre la la pregunta ¿no? cómo garantizar porque ustedes también han tenido ataques ¿no? contra ustedes en el trabajo en resistiendo el extractivismo ¿no? sí sí así es bueno antes quisiera aclarar la lo de Jan Jan Hansen el comentario me hacía referencia a que los servicios públicos por ejemplo el agua el acceso en las viviendas de agua de luz de gas pues son servicios aparentemente públicos que se deben garantizar pero que están o que se cobran si la persona no paga le quitan el agua le quitan la luz le quitan el gas los servicios básicos y aquí en Colombia en algunos en algunas ciudades por ejemplo se ha peleado para que se tenga el mínimo vital de acceso al agua es decir que por cada vivienda tenga al menos más o menos el promedio es como 16 18 metros cúbicos de agua por mes para que esa familia pueda garantizar tener su acceso gratuito y público a agua de calidad lo que está un poco viéndose con la pandemia es precisamente que ese acceso a ese bien común necesario para garantizar la dignidad humana para el saneamiento de esa familia pues es un servicio público pero privatizado entonces si se ha promovido leyes en el Congreso para que el agua sea un derecho fundamental y para que se tenga un acceso de un mínimo vital que no se ha logrado desde luego por los intereses de la clase política gobernante que no está de acuerdo con fortalecer esto sino por el contrario privatizar todos los servicios y bueno eso tiene que ver con el modelo neoliberal y la privatización de los derechos y lo otro es frente al tema de la situación de derechos humanos nosotros hemos desde luego sufrido situaciones de amenaza hay compañeros de Cajamarca que han sido asesinados a nivel nacional la situación también es bastante crítica como lo decía hace el informe de Global Witness reporta a Colombia como los países con más líderes y lideresas asesinados por asuntos por temas ambientales y lo que nos ha logrado un poco arropar o cobijar en temas de protección ha sido la solidaridad nacional y también internacional para elevar el perfil de la organización creo que eso cuando se está haciendo un trabajo de exigencia de derechos el elevar el perfil en situaciones de violencia es una estrategia importante sin embargo como lo venimos hablando no es tampoco ser pesimistas sino es ser realistas porque pues hay situaciones donde son personas muy visibles muy reconocidas sin embargo pues la orden de asesinato se cumple y eso es muy crítico nosotros vemos en estos momentos que en medio del paro nacional donde la policía saca armas y le dispara a los manifestantes pues vemos digamos una situación que es aún peor para las personas que estamos realizando acciones de derechos humanos de incidencia de defensa de los derechos de la naturaleza pero por eso es importante digamos la presión internacional creo que hay que asumir de todas formas el riesgo y creo que ahí sí la capacidad o la la comprensión de nuestra propia situación en términos del riesgo es clave no quisiera que el defender la vida no nos costara la vida decíamos en algún momento sin embargo pues es es a lo que nos exponemos y y creo que los talleres de de formación de espiritualidad del compartir pues también nos ayuda como a sanar y a gestionar también esos miedos y esas presiones que son con las que se conviven diariamente en algunas situaciones donde la situación es muy crítica en estos momentos por ejemplo y para cerrar me parece muy importante un poco compartirles el panorama en nuestro país no hay equilibrio de poderes como lo hablaba ahorita con Carlos Salinas el ejecutivo tiene destinado a la contraloría en la procuraduría la corte constitucional que la garante de la constitución hay magistrados que son vienen de trabajar con empresas mineras como el Alejandro Linares que fue asesor de Ecopetrol otra que es Isabel Cristina Pardo que fueron asesoras en el gobierno de Juan Manuel Santos de la oficina jurídica y se pronunciaron a favor de la minería y ahora están en la corte constitucional y fueron las que sacaron la sentencia el CEU 095 que limitó el alcance de las consultas populares entonces vemos que todo el aparato estatal está cooptado bajo unos intereses privados que la ciudadanía sale a exigir sus derechos porque en estos momentos no se garantiza el mínimo vital una renta básica para poder enfrentar la pandemia y estar garantizando el confinamiento en nuestros hogares y la gente sale a manifestarse y el gobierno no está dispuesto al diálogo por el contrario envía las fuerzas militares envía la policía y al día de hoy no hay un diálogo y lo que si hay es una campaña de estigmatización de señalamientos de que son vándalos pero el Estado no es garante ni de la movilización social ni de los procesos de participación y hay entonces una pugna ya entre la clase política de que ya aquí están son radicales vándalos que ya no es solo el tema de la guerrilla sino que ya es vandalismo que no tiene ningún objetivo social ni político cuando se llevan asambleas populares levantando pliegos de situaciones críticas y que desafortunadamente no son atendidas entonces en medio de un estallido social que es una oportunidad para volver a hacer ese acuerdo y no se logra entonces es bien crítico gracias gracias Alejandro me gustaría seguir con una sesión de varias horas porque es súper interesante la información que han compartido son personas que están haciendo un trabajo muy corajoso y nos da mucho ánimo para hacer esta campaña muchas gracias por su participación en el debate y ahora voy a pasar la palabra a Marta Inés que nos va a dar unas observaciones de conclusión gracias y muchísimas gracias Alejo a Yola y a Chloe por sus valiosos insumos para entender un poco por qué se justifica una campaña sobre el agua para todos y todas en primer lugar perdón esta es la segunda presentación una breve síntesis primero que todo el agua es sagrada y esto implica que debemos trabajar por reforzar y por construir nuevos patrones de valores hacia el buen vivir el buen vivir que nació como un principio de buena vida de ecología integral en los pueblos andinos se ha difundido a lo largo del planeta como un buen aporte de los pueblos ancestrales de los Andes de América segundo el agua como un derecho el agua para la vida agua de calidad y en cantidad en tercer lugar el agua no debe ser para el extractivismo ya se ha dicho ayer que hay una captura corporativa del Estado Alejandro estaba presentando algunas ideas como esta captura implica que son las empresas las corporaciones las que han puesto en posiciones claves del Estado tanto del ejecutivo como del legislativo como de la rama jurisdiccional a personas que son favorables a este enfoque de desarrollo de modelo de desarrollo extractivista depredador por ejemplo el caso de los distritos mineros nos han mostrado que muchas de las grandes corporaciones de mega minería a cielo abierto llegan con propuestas atractivas de agronegocios como el aguacate y poco a poco van a ir juntando muchas regiones para ir creando grandes distritos mineros y por supuesto el agua la afectada y las comunidades que viven en ella luego el trabajo con las comunidades es fundamental generar la conciencia del bienestar colectivo promover procesos de educación ambiental sensibilización las consultas cuando se pone en riesgo el aire el agua y el suelo por último en el tema de la presentación de las cuatro personas que nos han precedido es un asunto del continente también Canadá y Estados Unidos como nos lo ha presentado Chloe como en el chat han presentado Jane Carlos y otros y otras por lo cual nos implica que la acción solidaria debe ser continental y también global luego entonces qué hacer frente a esto por supuesto visibilizar promover movilización muchas veces la mejor movilización es no salir a la calle en términos de protección otras veces es salir y hacer mucho ruido salir y hacer ruido con eco en los países del norte esto ha sido fundamental no hubiera sido posible una presión internacional frente al gobierno colombiano si no hubiera sido visible los abusos de la fuerza pública a nivel internacional en segundo lugar el tema de la incidencia política el advocacy desarrollar planes de incidencia a diferentes niveles para promover legislación que se cumpla regional nacional internacional pero también contra el fracking por ejemplo y esto tiene que ver con la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible y una última palabra para responder a la inquietud de la hermana Connie como como Pax Triste Internacional como grupo de trabajo sobre extractivas hemos estado en un diálogo productivo con la red iglesias y minería de la cual hacemos parte somos miembros solidarios y la red participa en nuestro grupo para conjuntamente con SIGSAL los comités romero la alianza con vida llegar a promover dentro de los foros de escucha de la asamblea que son interactivos son virtuales un espacio para el tema de la eco espiritualidad de la ecología integral y de cómo protegemos y resistimos frente a este modelo depredador la asamblea ha sido promovida para quienes no están familiarizados con el tema por el Papa Francisco como una forma de reunirnos y a excepción de las anteriores asambleas que eran solo de obispos la última fue aparecida replicar un poco la metodología que hubo en el sínodo por la amazonía y encontrarnos en México en noviembre muy pocas personas presenciales mucha gente virtual laicos religiosos religiosas gente de otras denominaciones de fe para trabajar en cómo queremos fortalecer esta iglesia pobre para los pobres esta iglesia en salida muy bien no no me extendería más con esto agradeciendo de nuevo a Alice a Alejo a Yola y a Chloe la campaña comienza se lanza pero va a tener procesos que vamos a estar informando a todos y todas a medida que vamos a avanzar quisiera entonces movernos a la siguiente sesión que ya implica retomar la consulta recordemos que estamos en una consulta latinoamericana y norteamericana Canadá Estados Unidos para pensar como continente cómo actuar cómo podemos fortalecer una red continental en este sentido retomar el tema de la metodología que hemos estado trabajando entonces la metodología de indagación apreciativa de las 4D descubrir diseñar o dream diseñar y despachar en el centro las relaciones humanas positivas